Las escenas de los políticos que verás a continuación son completamente reales, por más ridículas y vergonzosas que parezcan. Rocco, ya comenzó nuestro programa. Políticos estúpidos haciendo campañas estúpidas. Bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Qué le doy? ¿Qué? ¿Qué país es este? Para servirle. Víctor Castro, candidato a gobernador de Baja California Sur. Buenos días. Saque por favor lo que traen sus bolsillos. El profe trae el cambio. Es un genio. Víctor Castro, gobernador. ¡Me llevo a la ching...! ¡Qué asco! Octavio Pedrosa y Enrique Galindo, candidatos al gobierno y alcaldía de San Luis Potosí. Bienvenido a San Luis Burgers. Llévate el combo, te conviene. Juntos es mejor. Oye, pues si tú y yo somos un combo. Pues sí. No. Oye, si somos un combo, ¿quién es la hamburguesa? Yo soy el de fresco. Entonces yo soy las papas fritas. Esos son unos idiotas. ¡Qué pendejada! Carlos Mayorga, candidato a diputado federal y Chihuahua. ¡Qué paz, el muerto! ¡Qué paz, el muerto! No estaba muerto, andaba de parranta. No estaba muerto, andaba de parranta. ¡Oh! ¡Sobrecito! Yo soy Carlos Mayorga. Lamento mucho decirte que el pachoncito no estaba muerto, andaba de parranta. Menos, tú estás pendejo, ¿ok? Y ahora un selecto grupo de candidatos que cantan y bailan ridículamente para obtener tu voto. I can sing. Piensa en mí, cuando vayas cerca de la urna. ¡No me voy! 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 José Luis Romero Calzada, candidato a gobernador en San Luis Potosí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cállate ese enejo! No seas egoísta. Quítate la máscara y lucha por los sueños de tus hijos. ¡Sácate la chingada, ¿qué? No pones pan, 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 voy. Seguro si se puede, yo la manda a tu. ¡Vieja ridícula! Luis Donaldo Colosio. Sí, el hijo de Luis Donaldo Colosio. ¿Estás seguro que no tienes retraso mental? ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! ¿Por qué seguimos eligiendo a este sujeto? ¡A la gorra de la gente del T.T. ¡Levántense, gallinazo! Estos hijos de su puta madre. ¡Pero Samuel está allá atrás! Samuel García, candidato a gobernador de Nuevo León. ¡Con tenis fosfo! ¡Qué linda la pinche vieja! ¡Tan bonita y tan vamosa! ¡Samuel, yo contigo! ¡Un voto es un pito! ¿Es albur? ¡Un voto es un pito! ¡Ánimo! Modificar letras de canciones es una conducta ridícula que no podía faltar en estas campañas. ¡Hirrón, hirrón, 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 ron, ron! ¡Tongo vea bien el cambio! ¡El 6 de junio tenemos que apoyarlo! ¡Eh! 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 ¡Nombre! ¡Unos genios! El pan de mis amores, mis adultos mayores. Ya ven, acabo de conocer, la mejor candidata para diputada. Si votas, y tus palabras son, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Con quién podré apoyarme para los problemas? Pero el mejor tema político de todos los tiempos, sin duda, es el de... Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Morena! Como pueden ver, están siendo... Están aventando los vehículos. Están aventando los vehículos. ¡Mira toda la situación! ¡Mira todo lo que está tocando! ¡Estamos! ¡Unos cuantos! Esta obra tiene todo. ¡Oh, me encanta el teatro auténtico! ¿Quién tiene la culpa de estas campañas infames? El pueblo responde. Nosotros tenemos la culpa. ¿Y cuándo van a reaccionar? Nunca. Ahora sí ya nos cargó la chingada. Al fin que estas campañas solo nos cuestan 14 mil billones de pesos, según datos del INE. Nos dan 40 millones de pesos. Esos 40 millones nos chingamos, este, 25 y esos son los negocios. Como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme. Si estás en contra de estas campañas, comparte. Eso no es democracia, eso es pendejismo, cabrones, ¿en serio? ¡Suscríbete al canal!